En nombre del Movimiento de la Paz y la Vida aquí en el sector José Ramón Agrán del municipio Zamora estamos conmemorando la fecha de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría por ese legado tan bello que nos dejó. Bueno y para usted mi comandante, donde quiera que esté iluminándonos, este es canto para usted, Venezuela está contigo, Hugo Rafael Chávez Fría. Una bendición de Dios el tener en Venezuela alguien que ha dado la cara por nuestro lindo país el pueblo te da las gracias por los logros alcanzados, el desarrollo social a todos nos ha llegado a través de las misiones. La gente está muy contenta y siempre te apoyaremos, mi querido comandante, con usted siempre estaremos. La gente está muy contenta y siempre te apoyaremos, mi querido comandante, con usted siempre estaremos. Que el Creador lo bendiga, mi querido comandante, el pueblo siempre ha querido, luchando vamos pa'lante. El amor que usted profesa, ya todo el mundo lo ve, la gente se ha dado cuenta de ese don que tiene usted. Que el Creador lo bendiga, mi querido comandante, el pueblo siempre ha querido, luchando vamos pa'lante. El amor y el humanismo siempre junto de la mano y el presidente lo lleva al pueblo venezolano. El Creador lo bendiga, mi querido comandante, el pueblo siempre ha querido, luchando vamos pa'lante. Latinoamérica unida, latidoamérica unida, latidoamérica unida, que viva la integración, junto por la misma causa, se consolida la unión. El Creador lo bendiga, mi querido comandante, el pueblo siempre ha querido, luchando vamos pa'lante. Albor de cinco raíces, el pueblo lo siente así, con Rodríguez, con Bolívar, con Zamora y con Ali, y el presidente Chávez. Pa'lante comandante, te lo dice tu amigo y te paro flores. La revolución es cambio, tienes que participar. El socialismo compadre, lo tenemos que impulsar. Aplicando las tres R, todo se puede lograr. En estos doscientos años, que viva la independencia. Unidos en libertad y apoyando a Venezuela. ¡Que viva nuestro país! ¡Que viva Chávez! Aquí estamos, en una presencia de revolución, contentos, alegres, porque nosotros en verdad no estamos como nos quieren hacer creer en otros países. Entonces, estamos aquí celebrando hoy en día una revolución que no nos la van a quitar, no nos la van a quitar. Somos revolucionarios, la tenemos en la sangre. Y pedimos a todos aquellos que se dejan envenenar, que por favor, vean todas las cosas que en verdad se hacen por este país. Solamente en este país es que podemos vivir. No se dejen envenenar, no se dejen llevar. Por favor, vivamos en paz, amor y paz. Estudié en la misión Río, me gradué de bachiller, estudié en la misión Sucre, soy educadora integral, gracias a la revolución. Por eso le digo a nuestro comandante, donde quiera que esté, que lo queremos. Nos seguimos queriendo, si él no existe aquí en esta tierra. Siempre tenía un gran corazón, porque nos enseñó a tener ese corazón. Por la patria, por Venezuela, por los niños que vienen meciendo, creciendo. Por eso debemos seguir por la paz aquí en Venezuela y en todo el mundo. Y estoy muy agradecida como una verdadera revolucionaria, porque he visto claramente que nuestro presidente ha dejado un legado grande, que fue que se lo dejó a nuestro presidente ahora Maduro. Y tenemos que llevar ese legado adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en este sector la gente está bien alegre y de verdad que le han dado muchas cosas, como son las misiones, ¿verdad? Misión Niño de Venezuela, Madre de Barrio, Adulto Mayor, y también la participación que hemos tenido directamente. Yo por lo menos me gradué en la misión Riva. Estoy muy agradecida de eso. Y muy agradecida de todas las cosas buenas que se hacen. Por eso es que aquí en Venezuela y en toda Venezuela completa queremos paz. Para todo el pueblo venezolano y para todos los compatriotas y los que no sean compatriotas, que no se dejen envenenar. Gracias. Mi presidente, cuenta con un pueblo. Aquí estamos. Un pueblo que cuenta usted. Estas elecciones serán hasta el 2019 y seguiremos dando la lucha por nuestro comandante y jefe que nos dejó. Una bendición de Dios el tener en Venezuela. Alguien que ha dado la cara por nuestro lindo país. El pueblo te da las gracias por los logros alcanzados, el desarrollo social. A todos nos ha llegado a través de las misiones. La gente está muy contenta y siempre te apoyaremos. Mi querido comandante, con usted siempre estaremos. La gente está muy contenta y siempre te apoyaremos. Mi querido comandante, con usted siempre estaremos.